Ya podemos echar un vistazo al moderno Dumbo y por suerte es tan adorable como el de la versión animada de 1941. Disney ha sorprendido a todos presentando el día de ayer el primer trailer de su nuevo remake en acción real con un repartazo y Tim Burton tras las cámaras. La película se estrenará en cines el 29 de marzo del 2019. La película es dirigida por Tim Burton quien ya fue director de películas como el joven manos de tijeras y Alicia en el país de las maravillas. Ha contado que en esta ocasión cuenta con un elenco encabezado por Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito, Roshan Sid, The Obia O'Perei, Shannon Rooney y Douglas Raid, entre muchos otros. Toma Dumbo, tú puedes. La hacienda de Gogorron te invita este próximo sábado al Festival de la Cerveza y Mezcal 1592. Empezará desde las 10 horas, habrá exposición de autos clásicos, música en vivo, artesanías y por supuesto, mucho mezcal y cerveza. ¡Gracias!